Que aunque madre sola y una algunas veces te me convertiste en diez Que de todas mis amigas siempre fuiste la mejor Que cuando tengo un antojo siempre me acuerdo de ti Que aunque a veces estés sola estás aquí Que si alguna vez pensaste que ya me olvidé de ti Entro a mi cuarto, me miro al espejo y te veo a ti